¿Qué es la convocatoria? No pensamos que iban a ser tantas las personas. ¿Cuántas fueron? Mira, nosotros hicimos un control prácticamente de los cinco días, porque terminó ayer con el DNI 8 y 9. Nosotros prácticamente atendimos en estos cinco días 632 personas, de las cuales 373 la pudimos preinscribir. Eso quiere decir, digamos, que uno a veces piensa que todas las personas tienen acceso a un celular, que todas las personas tienen acceso a Internet, pero ya está visto que, digamos, que dentro de nuestra población nosotros pensábamos que iban a ser escasa la participación, de que la mayoría podía preinscribirse, pero bueno, menos mal que pudimos preinscribir a esta cantidad de personas en estos días. Había algunos que con celular y todo llegaban para que ustedes les den una mano, ¿no? Sí, son alrededor de 259 personas, del total de las 600, casi el 50% fue más que todo por consultas. El resto sí tuvo acceso a la preinscripción por parte de la plataforma que teníamos en Punto Digital. Bien, más de 9 millones de personas en el país. Sí, pero convengamos también, Carlitos, que aquí está lo que es el objetivo de la preinscripción. A CES en estos días va a cruzar los datos, digamos, de realmente quién es el grupo o el segmento de personas que realmente va a cobrar esta asignación. No todo el mundo. Muchas veces se inscriben personas que no corresponde que la reciban, ¿no? ¿Encontró casos como, por ejemplo, de una familia 4 o 5 o 10 con sus documentos? Sí, sí, nos ha pasado eso también. Sí, 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 sí. En ese caso yo creo que ANSES va a tener un filtro bastante arduo, muy equitativo en ese caso particular. Pero, bueno, yo creo que en la medida que nosotros no podemos negar la preinscripción a nadie, así que ANSES creo que va a seleccionar realmente por grupo familiar a quien le corresponde el cobro de esta asignación, ¿no? Bien, aquí está Silvia Centurión en la mesa, también se la paso. ¿Cómo le va? Buenos días, Ana. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Hay mucha gente que pregunta también aprovechando esta consulta y por ahí a ustedes que están más inmiscuidos en el tema, ¿no? Más allá de que por ahí no sean los representantes directos y demás, pero están como en esa cuestión. Si esto se puede hacer, por ejemplo, aquel que no lo hizo hace dos días atrás, según su número de DNI, si puede hacerlo ahora o si ya no hay más oportunidad. Nosotros ayer cuando terminamos la jornada, justamente nos habían comunicado que posiblemente se extendía. Bueno, nosotros ingresamos de nuevo a ANSES y se extienden a partir de hoy por tres días, o sea, hasta el viernes, para aquellas personas que por alguna razón no han podido inscribirse en el día que le correspondía. Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido consulta en días posteriores de aquellos que, por ejemplo, el día viernes que el DNI era el 0 y el 1 y recién vinieron el día lunes. Ahí a nosotros prácticamente la plataforma no nos permitía inscribir a esas personas que no correspondían en ese DNI. A partir de hoy, hasta el viernes, aquellas personas que no pudieron por alguna razón inscribirse en el día que le correspondía, dice que va a estar habilitada nuevamente la plataforma. Nosotros, en este caso particular, no vamos a ir los tres días. Vamos a ir el día viernes de 8 a 10 y vamos a tratar de colaborar en ese sentido para aquellas personas que no lo pudieron hacer. Muy bien. Así que el viernes estarán en ese horario de 8 a 10 para todos aquellos que no pudieron inscribirse. Sí, sí, vamos a tratar, no es cierto, discúlpame, vamos a tratar que en estos dos días, o sea, hoy y mañana, lo puedan hacer a través de sus medios, de las posibilidades que tienen. Y el día viernes, si han intentado de alguna manera y no lo pudieron hacer, bueno, vamos a ir nosotros para aquellas personas, ¿no es cierto?, para dar respuesta a estas personas. ¡Gracias!